muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo hoy les traigo unas fritas originales de estas sabritas normalitas que son las amarillas se van cayendo bueno estas papitas pues son las amarillas los originales y pues no sé que tienen la verdad pues te imaginas unas papas normales pues dices no pues unas papas nada más es papa no pero aquí dice que tiene papas aceite y sal así que tienen sal bueno está bien pero bueno vamos a empezar a verla en la otra cámara y ahorita nos vemos muy bien aquí les traigo unas sabritas original que dice que sólo tiene tres ingredientes papa aceite y sal como ya les dije anteriormente y miren tiene sabritas que se ve súper bien y dice exceso de calorías exceso de grasa saturada y que se vence el 30 de mayo del 2021 no tiene aquí papas y luego dice aquí sabritas original y luego aquí abajo miren aquí es que siempre me lo ponen aquí abajo yo no sé por qué lo pone hasta abajo pero bueno dice papas fritas con sal y lo dice que contiene 42 gramos y bueno vamos a pasar al reverso de la envoltura de estas papas y aquí pueden ver que dice papas orgullosamente mexicanas sabritas y miren ahí pueden ver una papa que la están pelando y que dice 100% papa y lo dice cocinadas y sazonadas a la perfección cada una de nuestras papas sabritas es deliciosa y miren ahí viene ya vieron un código qr que yo no sé para qué es pero ahí vienen las redes sociales de papas sabritas y luego hoy vienen la declaración nutrimental y lo dice aquí este hecho en méxico y luego sabritas y el código bar y bueno vamos a pasar a abrirlas y a ver qué tal y bueno este si quieren las papas sabritas de estas pues simplemente busquen las amarillas y ya solamente busquen las amarillas y ya y bien ahí pueden ver que son papas y bueno vamos a sacar una vamos a sacar una y aquí está la papa y bueno pues es una papa así completamente pues hasta parece transparente no miren ahí se puede transparentar hacia lo blanco aquel y pues está muy bien no está muy bien la papa así que bueno vamos a pasar a probarla y a ver qué tal sabe bien y tenemos las papas las papas sabritas originales que son estos de las marillas y bueno este vamos a pasar a probarlas y a ver qué tal saben pero pues como les digo tiene que saber a aceite y asal así que vamos a probarla y ver qué tal saben pues no les miento no les miento pero hay me recordé anda me recordaron de alguna manera mi infancia o sea el que estos papás hace mucho que no lo probaba por qué por qué por la verdad es que no sé o sea literalmente estas papas saben muchas papas y sé que en otro vídeo de otras papas dije que está bien de quizás sabían mucho papá pero éstas saben más a papás y bueno la cosa es que me recordaron a mi infancia solamente porque antes la llegué a comer pero es que lo dije hay pero no sé prefiero las adobadas son las que tienen chile porque como que tenían más sabor pero pues está tampoco no están tan mal que diga o sea no están mal pero tampoco a mí en lo en lo personal me gustan más por las papas con chile o adobadas o limón o así que pues tienen más sabor no pero pues no están para nada mal está muy buena están muy ricos pero obviamente hay otras mejores así que bueno este hasta aquí les dejo el vídeo espero que les haya gustado mucho con las tablitas originales si las quieren comprar y hasta aquí les dejo el vídeo suscríbase del like el vídeo si les gustó mucho y adiós